que yo era para tú supiste que entonces lo veían diferente no no lo vean como una profesión era era incrédulo verdad señores éramos dos mujeres ya ustedes saben yo entre todos esos caballeros que me trataron como una bebé y en mis aguas como a mí me gusta yo mi amor hay love los hombres su mujer está en su casa pero yo tenía yo estoy aquí es de eso mío ahora y cuando llegan a su casa son de sus mujeres perdón pero yo nada más lo mando es rebosado de amor y así cariñito con mucho respeto lo que me están viendo saben verdad que si mi gente a toda mi gente donde yo compro mis mis ingredientes besos para todo ok entonces vamos aquí aquí tenemos un vaso con hielo material me quiere